Ahora vete con Rey de la Ile Que me fui para no volver Que eres una mujer accesible Y aún te encuentras libre Triste también Pa' que te consuele vaya a ver Una persona que ha nacido infiel Con un carácter incorregible Que será la accesible Pa' atraparlo en su red Ahora vete con Rey de la Ile Que me fui para no volver Que eres una mujer accesible Que te encuentras libre Triste también Pa' que te consuele vaya a ver Una persona que ha nacido infiel Con un carácter incorregible Que será la accesible Y lo peor de todo Es que ya me decía Mirándome a los ojos Que por siempre me amaba Aún no comprendo cómo De esa forma mentira Y aunque me encuentro solo En soledad ya estaba Pues yo me siento bobo Al decir que la quería Que era mi luz, mi todo Y solo me engañaba Aún no comprendo cómo Fui tonto y le creía Si fue pura mentira Todo lo que contaba Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Ya no me envías otra relación Por favor, Señor, protégeme Yo ya no creer, yo ya no creer Yo ya no creo en el amor Mi pobre corazón Y que te quiero en el amor Y que te quiero en la mitad Y que te quiero en la mitad De lo que yo te quise Mami, esto fue entre mentes Music Music DG flow El que produce calla Oh, Kiss Tú sabes que este hombre no falla, socio Y quien más El F Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Ya no me envías otra relación Por favor, Señor, protégeme Yo ya no creo en el amor